Hola, soy Ketty Caballan, bienvenidos al Comercial Ketty. Estamos ubicados en la ciudad de Ica, en la calle Moquegua 189, que queda con Moquegua con Casubirreina. Te ofrecemos golosinas, abarrotes, bebidas, productos de limpieza y de primera necesidad, al por mayor y menor. Para realizar tus pedidos, llámanos al celular 995-135-246. Te esperamos.